¿Qué es la Comisión? Y en ese sentido hemos priorizado seis temas en los que va agua, energía, mares y costas, agricultura y biodiversidad a nivel institucional, la reforma del Estado y la ecología urbana. Por eso estamos solicitando como primer punto que se acoja la agenda legislativa del agua, este conjunto de proyectos que incluye la reforma constitucional como un derecho humano, el agua, el proyecto de fortalecimiento de asadas integralmente, el que gestionaron y solicitaron las asadas en su debido momento. Y estamos a la espera de la resolución final de la sala en cuanto al proyecto de ley sobre el recurso hídrico, pero esperamos que si no tienen ningún problema se ratifique su votación o por defecto se corrija lo que tenga que corregirse. También estamos solicitando en el tema de energía y este es un tema que nos ha tratado bastante definirnos como país, bueno prácticamente llevamos dos décadas por lo menos sin tener un acuerdo como sociedad sobre el tema eléctrico y lo que le estamos solicitando a la comisión es que primero le solicite a la comisión de agricultura el proyecto de ley de contingencia eléctrica y que sea más bien en una comisión mixta, verdad, que se analice este proyecto junto al proyecto de geotermia en parques nacionales. Y yo creo que tiene que discutirse, analizarse realmente lo que está pasando con esto de la congeneración privada y solicitar también una moratoria de proyectos hidroeléctricos que los ríos que no los tienen, que no les hagan más. Y creo que es importantísimo que directrices para CETENA para que se hagan los estudios de impacto ambiental no focalizado donde está cada proyecto hidroeléctrico, sino que se tome en cuenta la sumatoria de proyectos hidroeléctricos en una misma cuenca. En la parte marino costera estamos solicitando también que se apruebe la ley de territorios costeros comunitarios como una forma de justicia jurídica a todas estas comunidades que han luchado por más de 10 años por esta ley. En el área de agricultura estamos solicitando que se apruebe la moratoria nacional a la siembra de transgénicos al mismo tiempo que se declare como una reforma constitucional el tema de la soberanía alimentaria al artículo 50 de la Constitución. También en la reforma institucional estamos solicitando, que no ha sido un tema menor, sino ha sido el tema el que calificamos como el primer reto ambiental de la administración de Luis Guillermo Solís es la reforma integral de la CETENA, que es una reforma que incluya la participación real de la gente, de las comunidades. Por último, estamos solicitando en el tema de ecología urbana un proyecto que declare de interés público el uso de la bicicleta y lo que nos parece más fuerte de la solicitud que le estamos haciendo hoy a la Comisión es que se apruebe el proyecto 18.804 que investiga las responsabilidades del Estado en el caso del asesinato del ambientalista Jairo Mora y de otras agresiones contra el movimiento ecologista que eso fue un proyecto que quedó pendiente de la legislatura pasada. Y si nos acordamos hace un año, nosotros hicimos una marcha del MINAE hasta los tribunales de justicia solicitando justicia para Jairo Mora. Hoy, un año después, hay una trocha penetrando el humedal Cariari estableciendo definitivamente un futuro irreversible para esta playa que es la industrialización total con más de nueve megaproyectos que incluyen refinadoras, que incluyen puertos de carga y descarga que incluye prácticamente toda una ciudad industrial, un complejo industrial que ya de por sí existe en Moí pero significa profundizarlo. Todos esos planes de conservación, por lo que al final de cuentas fue que murió Jairo Mora por estar generando datos y peleándose por la protección de esta playa, quedarían un poco en el olvido y en la impunidad si desde la sociedad no hacemos un ejercicio por revertir todo este proceso de impunidad y no solamente en el caso de Jairo Mora, sino de otros ocho asesinatos que han habido en condiciones extrañas que, por ejemplo, este año se cumplen 20 años de la pérdida de los compañeros de AECO. Eso nos parece en el Día del Ambiente que es una solicitud consecuente con la agenda legislativa y esperaríamos que efectivamente muchos de estos proyectos sean una realidad en este año legislativo. Hoy ya hicimos las subcomisiones, ya repartimos los proyectos entre subcomisiones de manera que podamos agilizar al máximo la realización o la aprobación de esos proyectos y dentro de lo que repartimos en las subcomisiones efectivamente están casi que en este orden de prioridad lo que ustedes nos plantean. Así que yo creo que en materia ambiental y en materia de lucha por la defensa de nuestra madre tierra, nunca en este país creo hemos estado tan posicionados y con tanta fuerza políticamente hablando como para poder llevar adelante esas luchas. Señalar que el tema del agua en este momento es una agenda prioritaria, que la estamos tratando de poder consensuar con las fracciones. Este es un tema donde no vamos a ceder en términos de las prioridades y que vamos a hacer los esfuerzos que sean necesarios con las fracciones y de la mano de las comunidades. Este es un esfuerzo que los compañeros y compañeras que nos acompañan aquí vienen planteando. Estamos iniciando un periodo legislativo, pero este tema es fundamental y tenemos que generar un pacto alrededor de algunos temas y este es un tema que me parece a mí este año tiene que ser determinante. Un llamado a las corporaciones municipales, un llamado a los administradores de acueductos para que garanticen la efectividad del sistema a través de los estudios técnicos integrales de los acueductos. No han querido algunas corporaciones municipales hacer eso y están exponiendo a las comunidades a que colapsen como sucedió en Barba de Heredia. Desde el Partido Acción Ciudadana nosotros no vamos a medir la parte económica, sino el impacto ambiental, el impacto social y sobre todo que el agua sea un recurso de bien público y que sea para consumo humano. Así que yo me comprometo personalmente acá y sé que muchos de los compañeros y compañeras diputados de la Comisión de Ambiente para llevar adelante este proyecto y vamos a ver, a establecer algún mecanismo de evaluación. Yo creo que si aquí estamos cambiando las formas de hacer las cosas y estamos rompiendo paradigmas y no ocupamos un pin de oro para entrar a ese plenario y decían que no podía entrar sin el pin y entro sin el pin y decían que no podía entrar sin saco y entro sin el saco y decían que no puede entrar gente en bicicleta o en pantaloneta hoy, Día del Ambiente, que venían en bicicleta y lo hicimos. Estamos para romper paradigmas acá, así que las cosas se pueden hacer de otra manera, es cuestión de abrir la mente a eso.